Para Enlace Noticias habló Sebastián Ferreira, gerente administrativo de la Alianza Petrolera, acerca del importante encuentro deportivo que se avecina contra Águilas Doradas este sábado. Ferreira manifestó que es Hubert Boder el entrenador del equipo, quien le ha dado la confianza a los jugadores de enfrentarse a otros equipos y demostrar que tienen todo el potencial. Eso es un trabajo de tiempo, pero también es un tema del profe que les da la confianza o les genera ese nivel de seguridad y de creerse ellos mismos que son igual. Ya no tenemos que mirar así hacia arriba, no, nos miramos a los ojos, de frente. Entonces, el tiempo de trabajo del profe les ha brindado a los muchachos esa opción de creerse, de interiorizar, de saber que son igual y son más. Porque muchas veces los resultados es eso, los resultados han demostrado que somos más y que podemos ser más. Los resultados que han obtenido en cada partido los ha llevado a estar seguros de que tienen toda la capacidad para enfrentarse a cualquier equipo y llegar a una final del fútbol profesional colombiano. Y es lo que nos ha llevado a seguir creyendo y los que nos tiene con esta ilusión de llegar a jugar una final. Entonces, es eso, es creer, es brindarles amor, cariño, respaldo en todas las situaciones. No solo en lo bueno, sino también en lo malo. Así es. Porque muchas veces todo el mundo ve lo bueno, pero cuando estábamos en lo malo nosotros seguíamos creyendo, amando y brindándoles, no solo a los jugadores, sino a todos. Y avanzando. Alianza Petrolera deberá ganar este próximo encuentro deportivo para asegurar su cupo en la final de la Liga Betplay y por qué no obtener su primera estrella.